Reconozco de hace tiempo No comprendo qué pasó Me seduzco en tus deseos Si no es cierto, no es amor Tan profunda y tan extrema Tan perfecta vanidad Tu delirio me condena Tu costumbre me hace mal Ya no estás sola Estás acá Ya no estás sola Estoy acá Si callarte es algo eterno Te confieso que es real Si tu plan es mi deseo Sin retorno Sin retorno Balbucias Ya no estás sola Estás acá Ya no estás sola Ya no estás sola Ya no estás sola Sonido 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 ono Amén Mi